Estamos en el momento de ya la entrega de los lotes, de 136 lotes de Barrio Mi Bandera, en San Antonio Veste. Se terminó la obra, está culminada, y lo que estamos instando es a que empiecen el proceso de construcción, las familias que puedan ir haciendo uso de las tierras que fueron recientemente entregadas. ¿De qué servicios fueron dotados estos lotes? Bueno, recordemos que Suelo Urbano es un programa provincial que dota principalmente de agua, electricidad y alumbrado público. Con estos dos servicios nosotros creemos que en el transcurso de un año, dos años, las familias pueden empezar a construir para luego irse completando con el resto de los servicios. En lo que respecta a otras localidades de la provincia, ¿cuáles son los anuncios que prontamente van a realizar? Bueno, acabamos de firmar contrato por 189 lotes en Bariloche, en la zona del Frutillar. Es una zona para completar con servicios en todo el área alrededor de las viviendas que ya se están terminando. Y va a cumplir una función muy importante porque ya existen algunas familias que están ocupando esas tierras y precisan los servicios. Después tenemos en Cinco Saltos, con las licitaciones ya realizadas y próximas a firmar todos los contratos de 349 lotes. Es una de las localidades que más ha solicitado de suelo urbano y es a través de entidades intermedias, a través de UNTER, ATE, empleados de comercio, Ríos Azules, que se está produciendo todo este desarrollo y este avance en la localidad de Cinco Saltos. Y Cipolletti, estamos en un 80% de la obra de Espejo 1, también próxima a terminarse. Y abrir nuevamente la licitación, calculamos que para julio, de Espejo 2, que va a completar todo lo que es la zona del Distrito Noroeste con estos dos grandes proyectos de tanto Espejo 1 como Espejo 2.